Música Quizá también me gusta esta ciudad porque es como una mezcla de gente, de cultura y entonces me siento un poco como yo también me gustaría sentirme como integrada, adaptándome a la cultura a los modos de vida y un poco del pensamiento de los franceses Música Mis relaciones con España son complejos en realidad y en el mismo tiempo son ciertamente el motor de mi vida artistica porque en esta quata de la música hay ciertamente inconsciente una investigación de identidad una investigación de hispanidad que se ha convertido en el mundo de la música de la música Entonces, artista, pintor, partí de España en las condiciones tragicas en 1939 y viví en un exil doloroso y creativo, con un relación con España muy emocionante, muy doloroso. Para mí, España era una especie de lugar mythico donde escuchaba hablar con los ojos, y en el mismo tiempo, con un gran honor, cuando se recordaba de los momentos felices. Entonces, este país me ha atraído como un amante, y seguramente con la música, la guitarra, el flamenco, yo intenté encontrar mis racines. Cuando me fui un poco volado, cuando me fui a volar de mis propios ailes, a me salir de las influencias familiares, beneficios, para afirmar, y que me fui solo en España con mi pequeña guitarra y mi pequeña vestida. Y ahí, los dedos se quedaron, porque nunca me desvíe de mi exil. Es decir, este elegido que hice a 17 años, nunca me desvíe. Y hasta ese día, no he dejado de defender la música española a través de la guitarra, del flamenco y ahora a través de las creaciones un poco más personales. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sabana. A las 5 de la tarde, una escuerta de cal ya prevenida. A las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, lo demás era muerte y solo muerte. A las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, lo demás era muerte. Los primeros palabras que he prononcés, los he prononcés en cantando. Realmente, porque mi padre y mi madre también, se han encontrado ese modo, viendo que tenía una sensibilidad musical muy joven, para aprender esta lengua que no era mi primera lengua. No hubo príncipe en Sevilla, que compararse se le pueda, mi espada como esa espada, mi corazón tan revera. No hubo príncipe en Sevilla, que compararse se le pueda, mi espada como esa espada, mi corazón tan revera. No hubo príncipe en Sevilla, los políticos, y también, por supuesto, los artistas. Es la cuadra de Sevilla, que llega aquí, con un flamenco completamente revolucionario, completamente revoltado, a la imagen del grito terrible que pusieron los Andalos, que tuvieron una opresión particularmente dura, los gitans, y que, seguramente, han determinado muchas cosas en mí. Sin la cuadra, hoy es evidente que no hago este espectáculo. Yo he visto lluvias grises correr hacia las olas, levantando sus tiernos brazos acribillados, para no ser cajadas por la piedra tendida, que desata sus miembros sin empamar la sangre. Porque la piedra coge simientes y nublados, esqueletos de alondras, y lobos de penumbra, pero no da sonido, ni cristales, ni fuego, sino plazas y plazas, y otras plazas sin muros. ¡Verdad! 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 Y me ha visto! ¡Verdad! Y te lo agradezco a todos los que me permiten que realizara este trabajo, y creo que esta obra en la honte, en la continuidad de mi nuevo proyecto que quería poner sobre la cultura espana, que es la única que yo soy capaz de servir. Aquí tienes un hospital de pequeños animales, un hospital de caballos, un hospital de vacas. Haces prácticas todos los días, desde las ocho de la mañana hasta la una, si quieres. Por la tarde puedes ir a ver operaciones, a ver casos. Pero en España, pues, desde el momento en que llega el cliente, está el profesor delante y tú miras. Vamos, por comparación a España, pues, pues, bastante, bastante más prácticas y... y sobre todo que eres tú el que haces todo, eres tú el que atiendes al cliente. La propietaria abandona la idea de la hacer reproducir. Es que vamos a continuar administrando un progestativo. Y nos demandan dos profiles torácicos. D'accord. Dos profiles. La relación en las consultas con los clientes, al principio siempre les chocaba el... ¿Soy española? ¿De dónde soy? Y sí. Hasta ha llegado a haber gente que nos ha empezado a hablar en español y de dónde... ¿Desde cuándo estáis? Todo tipo de preguntas. Ay, pues, estuve en San Sebastián. Ay, pues, yo quiero volver a España. No sé, cuando dices que eres del extranjero, como que son más amables contigo a veces. También uno de los problemas que tuvimos cuando llegamos aquí es la organización del tiempo, ¿no? Es totalmente diferente. Aquí la gente come a las once y media o a las doce, que es cuando yo en España hacía el almuerzo. Pinchito de tortilla y hasta las dos y media o tres no comes. Pero claro, al principio intentamos mantener ese ritmo, pero vas descoordinado con toda la Francia porque a las siete cierran las tiendas. Si tú comes a las tres, entre que empiezas a hacer algo, a las cinco... Si quieres ir al centro de la ciudad, pues, se te hace tarde. Cada tres semanas vuelvo a casa. Veo a mi gente, mi familia, mis amigos, mi novio. Y estoy en contacto, al igual que están en Zaragoza, estoy en contacto aquí con la gente de allí. Y es que es eso, es como no estar en un país extranjero. Es como estar al lado de casa. En cuanto me apetece un fin de semana volver, vuelvo. Entonces ya el hecho de quedarme aquí seis meses más no me supone ningún problema. No sé, no he dejado realmente mi país de lado. Nos juntábamos todos y venía a ser a nivel cultural muy positivo, puesto que, por ejemplo, hacíamos las noches cenas internacionales y ahí cada uno aportaba algo de su país, algo típico, una comida típica, explicaba cosas típicas de allí. Y, no sé, pues poco a poco nos fuimos adentrando en nuevas formas de pensar, nuevas culturas. Y, no sé, poco a poco esas cenas internacionales de Erasmus se fueron uniendo los franceses y ahí es cuando empezamos a conocer. Y, bueno, cuando he tenido un mal momento, pues enseguida han venido amigos míos a visitarme. Amigos míos a visitarme y, bueno, hemos estado viendo cosas por aquí, por la ciudad. Como, por ejemplo, estuvimos en un, bueno, en la CNT, que es lo que se llama, es un sindicato de trabajo anarquista y estuvimos, pues, viendo cómo llevaban aquí la organización, el que nos explicaran cómo trabajaban, que también nos pareció muy distinto a cómo lo hacen en España. Este tipo de sindicatos, no sé, es una manera también de buscar un poco la diferencia y de ciudades. En Toulouse, hay una gran cantidad de lugares que, para mí, son souvenirs de la infancia, como, seguramente, muchos de pequeños de los exiles, como yo, se han imprimido en la retina. Yo creo que al Teatro del Toro, por ejemplo, donde se reunían los españoles, y de otros lugares, la ciudad de Madrid. Bueno, obviamente, la Casa de España, bien entendu, inutile de lo decir, con todos los amigos. Y, pues, hay un marcha opus, donde, muy pronto, mi padre me llevó. Yo me recuerdo de gente, de gente que tenía la tristeza en los ojos de esta generación, pero que eran muy gentiles y amables con nosotros, que nos hablaban siempre en español, de manera así de perpetuar algo. Yo lo comprendo ahora. A la época, evidentemente, no me lo entendía. Pero había una bondad infinita, y una gran solidaridad. Es, por lo menos, la impresión que me queda. Bueno, hoy es una Cinemateca, pero antes de ser la Cinemateca, ha sido el teatro de vida de una gran parte del exilio español, desde 1944 hasta pasado 1975-76. Bueno, esto es un lugar, no digamos un lugar sagrado, es un lugar histórico extraordinario. Si se piensa que de los 34 congresos que ha hecho el Partido Socialista en su historia, diez se han hecho aquí, en este lugar, que esto era la Casa del Pueblo, donde los afiliados de Toulouse venían todas las tardes a discutir, a cortarse el pelo, donde estaba la dirección del Partido Socialista desde el 1944 hasta 1972. Si nos damos cuenta de esa inmensa trayectoria, aquí ha funcionado el Partido Socialista Obrero Español, no solo exiliado, sino dirigente también de la clandestinidad. Aquí, por primera vez, en estos lugares, en el Cine Espoar, por primera vez se ha conocido a Felipe González en un congreso del Partido Socialista Obrero Español. Tenía 19 años. Aquí ha tomado el poder prácticamente Felipe González en el Partido Socialista Obrero Español. La organización política ha sido desplazada porque ya no era el centro, evidentemente. España era una democracia y los socialistas que aquí dirigían al partido ya no lo dirigían. Y cuando tuvimos que abandonar el local, fuimos a otro sitio y ya casi no hemos venido por aquí, porque hay nostalgia, hay orgullo, mucho orgullo, porque en España se habla de la Rue du Torre. Históricamente se habla de la Rue du Torre. Es parte de la historia de España. Pero nosotros hemos decidido que había que seguir haciendo cosas, pero de otra manera, para otra España, una España moderna. Esta era la pared de la sala de reunión de la agrupación. Y aquí Carlos Pradal pintó un Quijote, un Sancho Panza, un dibujo simbólico para nosotros. Gracias por ver el video.